el amor no lo puede todo ni lo cura todo qué pasa cuando mi pareja o yo hemos vivido situaciones en la infancia traumáticas que han tenido un impacto en nosotros en nuestra confianza en las relaciones qué pasa cuando hemos sufrido abandono abuso agresión negligencia cómo es que puedo yo ayudar o me puede ayudar mi pareja si es que quien se supone que me tenía que cuidar me hizo daño hoy en mente es en equilibrio vamos a hablar sobre cómo algunos eventos traumáticos tempranos o el trauma complejo influyen en las relaciones de pareja y cómo es que el vínculo de pareja si bien no lo puede curar todo si puede ser un espacio y un lugar para sanar en el presente para comenzar me gustaría brevemente definir trauma porque lo utilizamos coloquialmente no como fue súper traumático me traumé fue todo un trauma no pero el trauma es aquella experiencia directa o indirecta en donde haya habido una sensación de peligro de muerte una sensación muy fuerte de amenaza a mi integridad física o en donde incluso haya vivido agresiones o lesiones graves físicas y o sexuales vale y el trauma no sólo es ese suceso o esa serie de sucesos es también esa huella interna que queda en nuestro sistema nervioso central que queda en nuestra mente y en nuestro cuerpo y que hace que digámoslo así se quede la alarma encendida que estemos en constante estado de alerta y qué pasa que cuando un sobreviviente de trauma se sintió amenazado en sus vínculos no en donde se debió de sentirse protegido cuidado amado nutrido pues esto genera que la adultez no pueda sentirse seguro o en confianza en sus vínculos y aunque en mi canal tienes un vídeo en el que explico fondo el trauma complejo si quiero mencionar que en este vídeo sobre todo vamos a referirnos a ese tipo de trauma del trauma simple que es aquel por ejemplo que surge a través de una situación específica como un secuestro una violación pero que es un evento digamos lo aislado que no se repite constantemente a lo largo del tiempo impacta emocionalmente a la persona porque la sobrepasó emocionalmente porque excedió sus capacidades de afrontamiento porque se sintió amenazada pero el trauma complejo se refiere a estos eventos que suceden por un periodo de tiempo en repetidas ocasiones y también que es de carácter interpersonal esto quiere decir que sucede dentro de las relaciones interpersonales dentro de sus vínculos sobre todo a temprana edad entonces la diferencia es que al ser dentro de los vínculos no nuevamente pues si yo tenía esta esperanza de ser protegida de ser cuidada de sentirme a salvo no dentro de mi familia o dentro de las relaciones en las que me movía y no fue así pues obviamente se genera una desconfianza y un sentimiento de inseguridad en todos mis vínculos porque el aprendizaje la huella interna es que no me puedo relajar y no estoy a salvo porque nadie me ha protegido y porque yo no he podido afrontar la situación huir defenderme o hacer algo al respecto entonces bueno a eso nos vamos a referir en el vídeo con trauma complejo y además de aclarar cuál es la diferencia entre el trauma simple y el trauma complejo creo que es bien importante también mencionar que lo que para ti puede ser traumático para mí puede no serlo o serlo de diferente manera porque porque tenemos diferentes personalidades diferentes capacidades de afrontamiento porque pudimos tener mayores figuras protectoras no no sólo recibir como ese abuso o esa violencia o ese rechazo o ese abandono sino tener otras fuentes que compensaran no por así decirlo esta herida este este sentimiento de amenaza de inseguridad de desprotección entonces bueno es muy importante tener esta mirada como súper subjetiva cada quien vive el rechazo el abuso sexual la violencia física la violencia intrafamiliar familiar de diferente manera es cierto que algunas personas pueden influirles en su identidad porque la lectura o la interpretación que tienen de esas situaciones que no fueron lo suficientemente valiosas y que por eso les trataron como les trataron o hay personas que no se les daña el sentimiento el sentido de identidad pero sí daña pues su sentido de pertenencia y de esta posibilidad de conectar con otros porque se vuelve un lugar tan amenazante que no son capaces de conectar o lo hacen no desde la dependencia total con tal de no volver a sufrir no genera como estos patrones disfuncionales de relación o incluso hay a quienes les influye en su sentido de vida no porque se pierde como esta sensación de conectar de estar presente porque una de sus de sus métodos de escape ha sido disociarse dejar de estar presente y entonces dejo estar presente ya no sólo en este vínculo que me lastima no o en esta situación que me hacía sentir totalmente abrumado y desprotegido sino también dejo de estar en todo desconecto de todo y entonces me pierdo de la vida no entonces cada persona lo vive diferente y antes de darte pautas y consejos para que la relación de pareja sea un espacio que fomente y nutra el proceso de sanación de una persona que ha sufrido trauma complejo que repito el amor no lo puede todo pero si la relación puede ser un espacio que facilite el sanar que potencie el sanar no a la par de la ayuda profesional el trabajo individual que haga esa persona pero antes de eso quiero contarte sobre los efectos y las consecuencias que tiene el trauma complejo en las relaciones de pareja recuerda que si quieres saber los efectos a nivel individual a nivel personal en mi canal de youtube está el vídeo trauma complejo en donde te explico las consecuencias a nivel cognitivo a nivel emocional a nivel corporal pero ahora vamos a hablar de las consecuencias y los efectos a nivel relacional una de las consecuencias más comunes y más importantes que tiene el trauma complejo en las relaciones de pareja es que el miembro que haya vivido una situación o varias situaciones amenazantes pues tiene dificultad para regular manejar y expresar sus emociones porque porque si cuando estaba experimentando estas situaciones amenazantes y dolorosas no tuve un adulto que me protegiera que validara lo que sentía que me diera espacio para expresarlo o incluso no me modelaron a través de estas agresiones no se modeló una forma adecuada y asertiva de manejar los sentimientos pues qué pasa que yo tengo este aprendizaje y que voy por el mundo y por mis relaciones con este aprendizaje y que cuando llegó el vínculo de pareja pues obviamente aquella estrategia que aprendí o mal aprendí es la que utilizo por ejemplo aquellas personas que aprendieron evadir a desconectar pues es lo que tienden a hacer cuando se sienten muy abrumadas dentro de algún conflicto de pareja desconectan huyen se evaden porque es la manera que aprendieron a sentirse medianamente seguras no y si sé que me evado sé que desconecto sé que no siento el enojo la tristeza la frustración que evito el conflicto pero al mismo tiempo me pierdo de toda esa riqueza que se hay en un vínculo de pareja de todo eso bonito porque estoy desconectado emocionalmente no o por el otro lado si lo que aprendí fue a explotar agredir porque fue lo que vi o porque fue la estrategia que me funcionó en algunos momentos para protegerme pues es la manera en la que voy a reaccionar o responder en mi relación de pareja y esto por supuesto genera mucho malestar en el otro mucha falta de entendimiento no porque esta persona no está logrando ni entender que le pasa muchas veces ni expresarlo de una forma asertiva ni gestionarlo de una forma asertiva e incluso también no logra conectar empatizar o entender las emociones de su pareja entonces este es uno de los efectos más importantes en cómo se gestionan en esta dificultad no para gestionar emociones dentro de la relación de pareja otra consecuencia que tiene el trauma complejo en las relaciones de pareja es en el estilo de apego de uno de sus miembros o de ambos miembros según lo que hayan experimentado es decir que una de las partes no sabe si estar cerca o estar lejos no sabe ni estar en la intimidad pero tampoco sabe estar en la distancia qué pasa el apego se genera cuando yo aprendo que los adultos a mi alrededor me protegen me cuidan que están cerca pero que también puedo irme o pueden alejarse y van a seguir estando ahí genera confianza certeza seguridad las personas que viven trauma complejo desarrollan trastornos de apego o estilos de apego desorganizados confusos porque si esa persona intimaba de una manera incorrecta no a través del abuso sexual por ejemplo o no intimaba no había una desconexión una distancia física y emocional o me rechazaba o me agredía pues yo no sé si estar cerca o no me da miedo estar cerca o no también no si me sentí abandonado pues el anhelo es estar cerca entonces de adultos en sus relaciones de pareja pues desarrollan estilos desorganizados en base a esas heridas a esas huellas internas que se generaron se generaron a nivel relacional un ejemplo es por ejemplo aquellas personas que tienen tanto anhelo no porque sufrieron rechazo abandono porque no no se sentían protegidos o atendidos pues están en búsqueda de esa conexión pero que suelen fijarse en personas que están emocionalmente no disponibles por ejemplo no ese es uno de los efectos entonces son personas que pueden querer estar cerca pero no saben cómo porque se sienten amenazadas o viceversa que estando cerca se sienten amenazadas entonces se alejan es el no saber estar contigo pero tampoco saber estar sin ti las personas sobrevivientes de trauma también llegan a tener como consecuencia una dificultad para confiar una hipervigilancia y estar en un constante estado de alerta en sus vínculos de pareja todo este aprendizaje que tuvieran tuvieron de forma temprana lo llevan a la adultez por ejemplo el estado de alerta no mi cerebro está en esta constante lectura de cualquier cosa que pueda salir mal entonces por un lado estoy con un pie fuera y con un pie dentro y por mucho que yo quiera de verdad meterme en la relación ser amada ser amado amar un compromiso hay una parte de mí que está en esta constante huida que a cualquier cosa que no salga como espero no en esta rigidez que genera el trauma pues voy a salir corriendo no voy a atacar o voy según según la estrategia que se haya generado o ataco o huyo o me paralizo eso por un lado por el otro lado pues se genera esta desconfianza no al mundo a las relaciones a las personas a mí mismo a no sentirme capaz de afrontar algo que me vuelva a sentir tan vulnerable o tan amenazado entonces son personas que viven con mucha desconfianza dudan mucho de sí mismos dudan mucho de sus parejas dudan mucho inclusive aunque su pareja no les dé señales de alerta reales no de que les va a dejar de que les van a dejar o de que les van a hacer daño o de que no les quieren no terminan de creérselo del todo no son personas que están en esta constante incertidumbre y que nada les hace sentir suficientemente amadas y por el otro lado son personas que también están hiper vigilantes en las relaciones de pareja que están alertas a cualquier señal o que cualquier conflicto lo toman ya como como una gran señal para terminar la relación que no se abren del todo no que están más como en en modo sí como vigilante observando más que estar presentes más que meterse a conectar con su pareja están como afuera del vínculo observando lo que pasa sin realmente relajarse y poder estar presentes poder estar conectados porque les da tanto miedo y están en este estado de alerta que su manera de sentirse seguros de mantenerse seguros aunque no les da de verdad seguridad es su manera de mantenerse seguros con una distancia con una barrera con una protección porque no confío del todo y como no confío no me relajo y como no me relajo no conecto por otro lado la auto imagen negativa y distorsionada de las personas que sufren trauma relacional trauma complejo pues hace que no se sientan merecedoras de amor que crean que hay algo malo en ellas o que no son lo suficientemente valiosas para ser amadas y para merecer que su pareja les ame les respete les cuide les proteja que por mucho que la pareja se los quiere dar no lo reciben porque no saben cómo hacerlo entonces el reto de estas personas no y que influye obviamente en las relaciones si yo no me sentí amado por mis padres o por las personas que debían de protegerme no sé reconocer ese amor en la adultez tengo que aprender a reconocerlo primero tengo que aprender a dármelo a identificar mi mi propio valor no a generar esa autoestima a generar ese autocuidado para después poder recibirlo de otros y claro si yo no sano esta percepción mala de mí no esta interpretación que en algún momento le di a esta situación que viví que tenía que ver con que yo no era suficientemente valiosa o bueno pues obviamente me me relaciono desde mis inseguridades lo cual impide que yo me muestre genuinamente como soy y entonces al no mostrarme a mi pareja como soy pues siempre está la duda de si mi pareja me quiere por quien soy pero como no me estoy mostrando de verdad pues obviamente se refuerza esa inseguridad de que no me quiere de verdad claro porque no me estoy mostrando de verdad porque estoy con esa barrera no porque estoy con esa defensa ante el miedo de que me vuelvan a rechazar o me vuelvan a herir o me vuelvan a agredir entonces es por eso tan importante que cada persona trabaje en esas inseguridades mi pareja puede hacerme ver todo lo valiosa que soy puede tratarme bien en el vínculo pero nuevamente por eso el amor no lo puede todo porque hay un trabajo personal que hacer también otro de los efectos que puede atravesar el vínculo de pareja es la dificultad para conectar o incluso la falta de conexión los evidentes de trauma una de las estrategias que muchas veces su cerebro generó es la para poder hacerles frente su cerebro simplemente les desconectó les pudo disociar físicamente de las sensaciones de dolor por ejemplo si se les agredía físicamente o sexualmente les desconectó de estas emociones tan abrumadoras ante situaciones de abuso psicológico de percibir abuso por ejemplo que maltrataran a sus madres constantemente del abandono no de estar presentes en el dolor de sentirse abandonados constantemente o rechazados les desconectó también de la de de estas ideas no de estas imágenes tan dolorosas no entonces esta estrategia lo que hizo fue switch off para que no sientas para que estés a salvo de todo esto que estás percibiendo a nivel físico emocional alimentar y qué pasa que esta estrategia pues obviamente se guarda y se mantiene y se sigue activando ante situaciones de estrés de conflicto en donde la persona se siente nuevamente insegura desprotegida o con incertidumbre y entonces esto genera que en las relaciones de pareja pues le sea muy difícil conectar conectar consigo mismas nuevamente estar presentes aquí con mi pareja no en lo que está pasando mi mente parece que está en el pasado en donde sigo en peligro no estoy aquí en esta nueva relación en nuestro en este nuevo vínculo en donde no pasa nada cuando es así porque a veces desgraciadamente estas personas pueden volver a repetir estos patrones eligiendo parejas no que digámoslo así como conecten con las heridas o los eventos que han vivido pero bueno el caso es que no están conectadas no están presentes en el aquí y en el ahora físicamente mentalmente emocionalmente porque se volvió una estrategia para no estresarme para no sentirme en peligro y eso obviamente les impide conectar físicamente a través de caricias incluso en una conversación estar escuchando lo que mi pareja me está diciendo ya sea en una conversación cotidiana o en una discusión de pareja o en un conflicto les impide conectar emocionalmente no en lo agradable en lo desagradable mostrar sus emociones en mostrar su afecto recibirlo o incluso también emociones no placenteras como la tristeza el enojo la frustración y también les impide conectar sexualmente no sentirse a salvo en la intimidad erótica con la pareja incluso también conectar existencial y espiritualmente el que una de las personas de la relación de pareja haya sufrido trauma complejo influye en la comunicación como lo sabemos la comunicación es básica para relacionarnos porque es la manera en la que intercambiamos nuestro mundo interno con el otro que podemos darnos a entender y entenderle qué pasa no respecto a los puntos que hemos mencionado pues si no confío obviamente me voy a cerrar me voy a retraer no voy a expresar todo lo que pienso lo que siento por miedo a que me critiquen o me rechacen o por no confiar del todo en que esa persona vaya a cuidar lo que le voy a contar o vaya a responder de la manera en la que quiero que responda por el otro lado si también tengo una percepción negativa de mí pues voy a tener desconfianza en comunicar lo que siento me voy a sentir ridículo que mis ideas o mis pensamientos o lo que quiero decir no es tan valioso lo voy a minimizar y simplemente no lo voy a no lo voy a compartir con mi pareja y por el otro lado también si aprendí como estrategia que callarme era la manera de mantenerme segura o seguro que el no decir nada que el no quejarme el no poner límites fue una manera de protegerme pues obviamente esa estrategia nuevamente va a seguir activa aunque en la adultez y en este vínculo ya no sea necesario ya no tenga que defenderme de esa forma entonces puede generar muchos problemas de comunicación son personas que les cuesta compartir y abrirse con sus parejas que no saben cómo hacerlo que como nunca por mucho tiempo se le dio espacio no a sus perspectivas a su realidad a sus opiniones nunca se les validó pues hay mucha desconfianza y falta de habilidades para hacerlo entonces esto puede influir en muchas dificultades para que haya una buena comunicación y un buen entendimiento e incluso resolución de conflictos el hecho de que uno de los miembros de la pareja sea sobreviviente de trauma complejo puede generar insatisfacción sexual o problemas en la vida erótica de la pareja porque porque si esta persona sobre todo ha sufrido maltrato físico o abuso sexual la cercanía la interpreta como amenaza y como peligro son personas que no se sienten cómodas porque esa cercanía les recuerda lo vivido el cuerpo no es un lugar o un espacio para conectar de forma segura el aprendizaje es totalmente lo contrario hay culpa hay dolor hay miedo entonces la interpretación de la vida erótica es muy abrumadora son personas que tienen mucha dificultad de disfrutar eróticamente de relajarse en la intimidad sexual con su pareja y bueno ya que hemos hablado de varias de las formas en las que el vínculo de pareja puede verse afectado por el hecho de que uno o ambos miembros de la pareja hayan sufrido trauma complejo trauma relacional ahora te quiero hablar sobre cómo una relación consciente asertiva segura e informada puede ser un espacio que nutra y ayude e impulse la sanación de esa persona y desde del vínculo del efecto que tienen el vínculo no nuevamente el amor no lo sana todo ni lo puede todo pero si el amor es una energía y una fuente y un espacio que potencia el volver a confiar el volver a sentirme segura o seguro con alguien el reconstruir y desarrollar un estilo de apego seguro y organizado y el cambiar estos patrones disfuncionales que se aprendieron de forma temprana a patrones mucho más sanos saludables respecto a los vínculos y las relaciones en la recuperación del trauma complejo lo que se necesita de la pareja es una postura amable respetuosa de aceptación que pueda acompañarnos amablemente mientras aprendemos a expresar las emociones y todo lo que sentimos que no juzgue ni lo que hemos vivido ni lo que decidimos compartir ni el cómo se interpretan esas experiencias no que no imponga una visión sino que simplemente respete escuche acompaña amablemente compasivamente porque es esencial el volver a sentirse seguro de nuevo en un vínculo para poder sanar el impacto del trauma tanto esa huella interna que generó todo este malestar y todas estas consecuencias a nivel individual pero también el impacto que generó en los vínculos y en este vínculo que tú y yo formamos como pareja entonces es esencial esa aceptación, ese respeto y esa mirada compasiva a la pareja la siguiente pauta es no tomarlo personal tu pareja seguramente no quiere retransmitir el dolor, la agresión, la confusión, el miedo, la incertidumbre que vivió y aprendió en sus vínculos pero no sabe cómo darte amor, cuidado, confianza, seguridad, claridad y conexión porque no sabe cómo, porque no lo recibió, porque no lo aprendió entonces no es algo que tú generes estas acciones hablan más de lo que tu pareja vivió y no de ella o de ti como personas así que es importante que lo veas como estas acciones hablan cuentan esta historia del pasado de mi pareja que ambos, ambas necesitamos aprender a ver de una forma más compasiva y entender para poder hacerle frente y para poder cambiar la forma en la que nos vinculamos en el presente antes de cuidarnos mutuamente es importante que en cualquier tipo de relación de pareja pero sobre todo en aquella en donde uno de sus miembros es sobreviviente de trauma complejo que ambos nos hagamos cargo de nosotros mismos si soy el miembro que no ha sufrido estas experiencias es importante que yo tenga un espacio de desahogo es importante que yo tenga un espacio para identificar si aquellas cosas que vivió mi pareja me están también dañando me están influenciando, me están hiriendo, me están contagiando de cierta forma también es importante que tenga un lugar en donde pueda identificar si se están cruzando líneas, si se están cruzando límites que me afecten personalmente y que entonces yo tenga que hacer algo al respecto porque sí, como lo decía en el punto anterior, no es personal pero eso no significa que yo lo tenga que aguantar todo solamente porque tú has vivido eso y porque tú pues estás en este proceso de curarte o de sanar entonces es súper importante el autocuidado autocuidado no solo es sí, llevar un propio proceso personal para saber acompañar, para saber hacerle frente a los retos que el trauma complejo ha traído al vínculo de pareja sino también hacer todas estas cosas que satisfacen mis necesidades físicas y emocionales hacerme cargo de mí para no depender de ti porque si tú no estás al 100 pues no me puedes cargar y no se supone que me cargues de hecho sino que yo pueda hacerme cargo de mí mismo y de esa forma acompañarte o ayudarte cuando sea posible y por el otro lado, si eres el miembro de la pareja que ha sufrido estas experiencias amenazantes y traumáticas en algún punto de tu vida pues es muy importante que entiendas nuevamente que el amor no lo puede todo que tu pareja puede amarte mucho, puede tener la mejor intención pero que es tu responsabilidad hacerte cargo de ti mismo de lo que sientes, de lo que viviste del efecto que tuvo en ti de estas memorias dolorosas procesarlas y sanarlas para poder tener una relación satisfactoria tu pareja puede ayudarte puede complementar tu proceso si es que toman un proceso conjunto pero no puede hacer toda la tarea por ti otra pauta muy importante son los límites claros hay una delgada línea entre el empatizar comprender y mirar compasivamente el dolor de tu pareja y entender algunas de sus reacciones o respuestas pero cuando estas son desmedidas o no esta persona no logra regularse aún y atenta contra alguna de tus necesidades relacionales es importante que establezcas límites claros y que los cumplas porque de esta manera también vas a moldear a tu pareja por un lado le enseñas que es sano y que no es sano y que estás dispuesto o dispuesta a tolerar y que no y por el otro lado nuevamente mantienes este autocuidado si esta persona aún no logra desarrollar ciertas estrategias para hacerle frente a sus emociones al estrés al conflicto a sus miedos es importante que tú sí tengas estas estrategias que te mantengan digamos libre del impacto del trauma que no te veas afectada o afectado por el trauma y es ahí que los límites son esenciales y muy útiles son muy importantes no podemos obligar a que nuestra pareja abra cosas que no está preparada incluso para aceptarse a sí misma no podemos obligar que comparta cosas que son dolorosas y que no se siente aún lista o listo para abrir incluso puede haberlas ya procesado y hay algunas cosas que querrá guardar para sí misma no se trata de saberlo todo sino de saber lo más importante no se trata de saber a detalle que de hecho tienes un video sobre hablar del pasado con la pareja que hice con mi colega Judy que también es terapeuta de parejas y te damos muchas estrategias de cómo hablar del pasado y sobre todo hablar de un pasado doloroso y es no se trata de saberlo todo a detalle sino saber cuál es el impacto en tu pareja entonces por un lado respetar las cosas que quiera compartir tu pareja y por el otro lado invitar a una comunicación basada no en el detalle sino en la emoción cómo te sientes respecto a esto qué te hizo sentir acerca de ti qué te hizo pensar de ti en las relaciones pueden ser algunas invitaciones a explorar más si tu pareja abre algún evento doloroso o incluso si en el presente veo que algo pudiera estar siendo un trigger un detonador algo que esté despertando alguna herida del pasado puede ser como oye, tengo la sensación de que esto pudiera estar conectado a lo que me has compartido que viviste antes de explorarlo antes de ir hacia ahí qué podemos hacer para sentirnos en calma y seguros qué puedo hacer para que te sientas seguro o te pido o te sugiero lo que me puede dar seguridad a mí ahora que nos estoy sintiendo vulnerables estas son formas de comunicarnos seguros de forma segura cuando hay un evento traumático que pudiera estar influenciando en el presente la relación por supuesto que las personas que han vivido situaciones traumáticas en su infancia o en su adolescencia buscan poder y control como una forma de mantenerse seguras y a salvo sin embargo es sólo cuando se muestran vulnerables y mostrarse vulnerables no sólo es contar lo que me pasó sino también permitir mostrar mi miedo mi enojo mi tristeza mi amor cuando me permito ser realmente yo de forma auténtica con lo que pienso y lo que siento pues sí me permito que el otro me conozca como realmente soy y que surge esa verdadera conexión es por eso que la vulnerabilidad es tan importante para sanar el trauma porque sí aunque me puede poner al inicio otra vez como en ese potencial peligro de que me vuelvan a traicionar a lastimar a agredir a engañar a rechazar al mismo tiempo también es justo en la vulnerabilidad que puedo demostrarme y que mi pareja puede demostrarme que no siempre es así que hay personas que sí me van a cuidar que sí me van a respetar a amar a cuidar ¿no? entonces la vulnerabilidad permite justo sanar el trauma porque es una prueba y porque puedo ser yo con las emociones que traigo con las experiencias que forman parte de mi vida es importante que si vas a compartir con tu pareja pues eventos traumáticos le hagas saber que sí que eres consciente que has vivido situaciones que han sido sumamente dolorosas que te han impactado como persona y que seguramente tienen un efecto en la dinámica y que estás dispuesto o dispuesta a trabajar en ellas pero que también en parte necesitarás de su entendimiento y también de su ayuda ¿no? porque es justo en el vínculo de pareja en el que se van a activar estas huellas y estas heridas entonces la vulnerabilidad les va a permitir volver a conectar sentirse seguros en lo incómodo sentirse seguros en lo real en lo que realmente me pasa como ser humano en el vínculo contigo y la última pauta que te quiero compartir es la importancia de la ayuda profesional para sanar es importante que se tengan tanto espacios individuales estos propios espacios de sanación de introspección de toma de conciencia de cómo lo que he vivido influye en quién soy en cómo reacciono y en cómo me estoy relacionando pero también que haya espacios compartidos en donde como pareja trabajemos en lo que tu pasado o mi pasado o nuestro pasado influye en nuestro presente y podamos separar lo que vivimos de lo que estamos construyendo y desde la conciencia de lo vivido del dolor de las amenazas que en algún punto sentimos construir un espacio seguro en el aquí y en el ahora y bueno a modo de resumen sí mi pareja no me puede salvar no me puede salvar de lo que viví no me puede salvar del dolor puede acompañarme a sanarlo ayudarme a aprender nuevas formas de relacionarme el amor no lo puede todo pero sí es cierto que una relación de pareja sana compasiva segura con límites claros en donde se busca conectar comunicar si suma mucho en mi viaje de curarme de aquellas experiencias dolorosas que viví en la infancia o en etapas tempranas de mi vida es importante que entiendas que todo aquello que no lograste aprender en tu familia de origen o en estas circunstancias dolorosas que desgraciadamente viviste puedes aprenderlo de la mano de una persona que tenga otras experiencias o que tenga ya un trabajo personal si es que también ha vivido situaciones dolorosas que tenga esta conciencia sin embargo no es su responsabilidad curarte no es su responsabilidad hacer que tú te sientas mejor y que sanes es por eso que es muy importante también la relación terapéutica que es una relación también segura en donde tendrá un espacio de autoconocimiento en donde puedes aprender a regularte en donde vas a poder abrir aquello que has vivido sin juicios en frente de un experto que te dará herramientas para sanar estas huellas que se generaron y las reacciones y las respuestas ante esas huellas que se generaron por eso te animo a que independientemente de que tengas una pareja que te esté apoyando que te ame que sepa tu historia y que intente hacer todo lo que está en sus manos por ayudarte a sanar eso que viviste que no olvides que es importante que tú seas el dueño y el protagonista de ese propio proceso de sanación es importante que no dependas de nadie porque puede que tu pareja no siempre esté para ti por eso es importante que tú seas la fuente de esa reconstrucción de ese curarte de ese sanar de ese reaprender nuevas formas de ver la vida de ver las relaciones ese volver a confiar y a sentirte seguro no solo a partir de esa pareja sino de ti mismo de ti misma y para cerrar este video me gustaría que te quedes con esta frase el trauma relacional requiere reparación relacional esto quiere decir que si el trauma complejo se generó dentro de una relación es dentro de las relaciones que puede ser sanado así que bueno espero que te haya gustado este video sobre todo que te sea de utilidad te invito a que lo compartas con aquellas personas que puedan beneficiarse de la información que hay en él que puedan entender qué es lo que están atravesando en sus relaciones de pareja si es que están teniendo dificultades debido a situaciones traumáticas del pasado y también te recuerdo que puedo acompañarte soy especialista en vínculos afectivos y puedo hacerlo tanto de forma individual con un enfoque en trauma informado ya que me he especializado y formado con la Asociación Mexicana de Psicotraumatología y con el Trauma Research Foundation y también lo puedo hacer de forma conjunta con tu pareja ya que me he formado en el método Gottman y acompaño a muchas parejas a través de esta metodología de terapia de pareja puedes contactarme a través de mis redes sociales lindo día y nos vemos pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!